El día 17 de enero, o sea este viernes, se abre el sobre número 2 de las dos propuestas que lograron mejorarse y superar algunas dificultades que había en el sobre número 1 para el ferrocarril San Martín y el resto del ferrocarril Sarmiento. Además, los otros tres ferrocarriles que tienen que ser transferidos al sector privado durante este año, que son el Belgrano, el Mar del Plata, Buenos Aires Mar del Plata, y el resto del Roca, se van a licitar el 3 de febrero de este año, es decir, dentro de pocos días. Gracias. 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 Gracias.